El día que se va a poner en marcha es el 20 de diciembre, próximo sábado 20 de diciembre, y va a completar el recorrido desde la Universidad de Jaume I hasta el grado. Y quiero animar a todos los vecinos y vecinas de Castellón a que utilicen este sistema de transporte moderno y ecológico de forma gratuita durante este primer día de puesta en marcha.